Mira, me apetece dar el punto de vista de una persona que ha sido empresaria durante muchos años. El otro día había un tweet en Twitter que decía El estado del bienestar no existe, son los padres. Habéis topado con la realidad. Yo veo mucho miedo, pero a lo único que le tenéis que tener miedo es a la fuerza que tenéis. Y estáis todos interconectados. Perdón, estamos todos interconectados. O sea que tenemos mucha fuerza y trabajamos y somos coherentes a hacer muchas cosas. Aquí todo esto hay que contárselo a los padres, a los abuelos, a todo el mundo. Que no os vean como un grupo de gente joven que está indignada y que está molesta porque ese bienestar en el que os habéis criado, pues se le acaba. No, que sepan que les afecta a ellos también. Tenéis que traeros de la mano cada vez que vengáis a alguien más. Hay que implicar a toda la sociedad porque los que nos vamos a perjudicar somos todos. Gracias. 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 Gracias.